bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver un vídeo titulado cómo puedo poner a tierra un sistema de CCTV en la vida real tengo un cliente que ha puesto es un gabinete un gabinete y yo lo fui a ver porque me dice que tiene problemas que se desconectan las cámaras pierde señal etcétera y al tocar yo el gabinete me percaté que coge corriente quiere decir que mi cuerpo está haciendo la función de tierra lo que se debe de hacer es colocar es un tomacorriente que tenga su propia instalación a tierra para evitar esos problemas nosotros estamos en Guayaquil ecuador si tienes algún tipo de consulta o tienes algún tipo de proyecto que quieras involucrarnos estaremos muy atentos entonces eso es lo que sucede entonces pienso realizar una instalación a tierra solamente correspondientes al tomacorriente que dan las cámaras porque porque puede ser un edificio o un departamento o una casa que solamente tienen fase y neutro y no tienen en tierra y no quiero es complicarme porque simplemente es algo puntual de las cámaras entonces estamos haciendo nosotros la función de tierra y verdaderamente nosotros teníamos que colocar una varilla que ya vamos a ver el nombre correcto para poder hacer instalación en tierra entonces del tomacorriente donde vamos a tener el gabinete ahí viene otras cosas que le vas a poner regulador UPS es otro tema tenemos el cable vamos a ver qué diámetro vamos a colocar el cable y tenemos la barra de cobre con su prefe y con su respectivo conector tenemos el alambre o cable que vas a mandar desde el tomacorriente la barra que puede ser no menos de un metro un metro 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 y medio dos metros depende de la de los watts que va a recibir tenemos la varilla a tierra este es el símbolo de varilla a tierra por eso es que en este ejemplo nosotros tenemos en esta imagen la varilla a tierra entonces primer punto como yo identifico que ese tomacorriente está puesto a tierra porque el tomacorriente que debo de colocarlo es de color naranja entonces los tomacorrientes de tonal naranja generalmente indican que cuenta con una capacidad de aislamiento y de seguridad especial conociendo como aislados a tierra entonces lo que tengo que hacer es colocar un nuevo tomacorriente y ese corriente tiene que ser de color naranja y debe de tener este símbolo cualquier otra persona un eléctrico que vaya a ver el trabajo del gabinete va a ver que es de color naranja y tiene la instalación a tierra instalación a tierra no es obligatorio colocar color naranja es un indicativo más es un indicativo recordemos que un tomacorriente normal que nosotros estamos colocando es de 15 amperios el tomacorrientes de 15 amperios significa que el cable el cable que voy a pasar porque mi objetivo es pasar aquí en el ecuador se llama de la caja de breaker o la caja de distribución desde el breaker pasar un nuevo cable un nuevo cable ya que ese tomacorriente actual que están conectados las los equipos no sé qué más venga llamo no sé qué más venga puede tener por ejemplo una refrigeradora en la ecuadora computadora un motor la bomba de agua no sé qué es lo que tenga entonces puede ser uno de los motivos del problema me quiero aislar de ese problema me indica que con un cable número 14 puedo transmitir o recibir 18 amperios recordando que mi tomacorriente es de 15 amperios puedo poner un número 12 que es más que suficiente de 25 amperios puedo poner 12 o 14 cuando vamos a comprar llamamos nosotros normalmente es la barra de tierra su nombre correcto es varilla cooper wells de 5 octavos con conector puede ser que te vengan solamente la varilla o tengas que comprar el conector aparte que se le llama abrazadera o conector para la barra de tierra de bronce entonces este es el nombre correcto que debes de indicar cuando vas a comprar una varilla cooper wells el cable que vas a conectar desde la varilla hasta el toma corriente la norma es que debe de ser blanco amarillo si no encuentras blanco amarillo por lo menos debes de color perdón verde amarillo si no encuentras verde con amarillo por lo menos colócale verde que estás indicando que es tierra esta es la varilla que lo mínimo debe de ser un metro y éste viene a ser como la abrazadera el conector para poderles colocar la tierra entonces tenemos el gabinete el gabinete se queda coge corriente me va a dañar los equipos los equipos están inestables vamos a pasar un nuevo cableado desde la caja de distribución o la caja de breaker hasta el toma corriente vamos a poner un cable número 12 sea gemelo o sea sólido verdad lo vamos es a pasar actualmente al conectar un toma corriente tenemos neutro que es la clavija o el huequito grande tenemos la fase que es la pequeña y tenemos la tierra vamos a pasar nuestra fase nuestro neutro vamos a pasar nuestra fase al color pequeño y donde está el huequito la clavija vamos a pasar el neutro habíamos de perdón la tierra habíamos comentado que va a ser de color amarillo con verde o si no lo encuentras como yo puedo probar que verdaderamente está funcionando bien la instalación a tierra probablemente ustedes me digan si la varilla hay que colocar en un lugar húmido etcétera pero ese no es el tema con un multímetro yo sé que va a tomar fase y neutro y me debe de manejar marcar 120 voltios si yo pongo fase y tierra fase y tierra también debe de marcar me igual 120 voltios o muy cercano pero hay una segunda prueba que es muy interesante con respecto a la calidad a la calidad de la puesta tierra que estamos colocando que es neutro versus tierra neutro versus tierra si yo coloco neutro versus tierra me va a decir que si sale menor a tres voltios es excelente excelente la instalación a tierra aceptable si es de cuatro voltios a cinco voltios si es de 10 a 15 voltios significa que la instalación a tierra es mala puede ser que no sea húmeda la barra sea muy corta el cable no es el adecuado etcétera tierra flotante significa que no hay conexión desde el toma corriente hasta la barra puede haberse aflojado de la puede haberse aflojado en este caso o está roto el cable y no hay continuidad otra prueba es medir que es más complicado medir la resistencia o la continuidad desde la barra de cobre no verdad hasta el toma corriente si hay continuidad es que sea entonces tenemos excelente menos de 3 aceptable de 3 de 4 a 5 malo de 10 a 15 y flotante que no está conectado 45 a 125 o está haciendo falso contacto bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial útil y solucionando el problema y protegiendo los equipos de cctv o cualquier otro equipo saludos